Mira nomás. Mira nomás. Muy buenos días, amigos. Miren, quiero mostrarles dónde estoy. Seca todo el agua. No hay salida de nada, de panda, ni nada. Ahí van mis perros. Son felices mis niños. Bueno amigos, aquí vamos a emprender un viaje, mi marido y yo, solo los dos. Somos compañeros. Amor, saluda. Le tocó a la abuerita ahora. Venimos en esta embarcación chiquita. Ahí vamos a dejarla grande, miren, la panga grande. Ahí queda. Vamos a ir a comer una langosta al bravazo y a mostrarles un poco el paisaje para que vean lo maravilloso que está aquí, miren. ayudándolos a todos y vamos a no trabajar, nos vamos a tristear. Aquí vamos, amigos. No nos detiene el viento. Está un poquito medio con viento, pero no nos detiene. Miren, les voy a dar un tour, ¿eh? Para que vean dónde vamos. Está muy bonito. Bueno, amigos, vamos llegando a nuestro destino. Aquí nos vamos a comer lo que vamos a preparar. Miren. Está hermoso. Capitán, saludo a la cámara. Y aquí vengo yo. Aquí. Ya llegamos a remarle, amor. Ven. Ya casi te pego. Vean nomás qué hermosura. Ya casi, ya falta poquito para que nos levanten la veda. de las redes para ahí empezar a trabajar, amigos, porque la verdad me enfado de estar en casa. Nos enfadamos, mi esposo y yo. Y pues, ya queremos ir a en la panga a turistear y a trabajar. Ahora venimos de, en plan de, de darles un tour. Ahí vamos. A ver, amor. Amigos, conseguí esta langosta. Esta langosta nos la regalaron. Fue un regalo. Este, bueno, la vamos a comer asada a las brasas con mantequilla. Vean nomás la enorme, la enorme animalote. Me regalaron dos, para que vean. Este animal pesa dos kilos y medio. No sé en libras si alguien que me corrija. Cinco o seis libras que me corrijan. Este... Bueno, la vamos a comer, la vamos a preparar ahorita las brasas con mantequilla. Pero miren nomás qué hermosura de animal. Miren la patota esta. Me llega nomás imagínense la bajo del agua. Chulada. Pues ahora nos la vamos a botanear mi marido y yo. Miren nomás esta qué hermosura. Mira. Yo creo que este era el papá de todos. Pues vamos a cocinarla. Ahí tenemos las brasas ya miren. Estamos a punto de checa la lumbra ahí nomás. Enseñales también el paisaje que tenemos acá. Hola. Donde nos la venimos a degustar. Cuesta banderita. Ahí es Puerto San Carlos. Ahí en este lugar es Puerto San Carlos. Nosotros estamos de este lado estamos enfrente. Bueno amigos ahora voy a partir la langostita esta por la mitad porque la vamos a comer asada pero con mantequilla. ¿Por qué no la abre mi marido? Porque yo quiero abrirla. Yo tengo ganas de abrirla. Yo puedo. somos compañeros como siempre lo he dicho en el bien y en el mal. Así que si no puedo amor ayúdame. Así. Fácil y sencillo. Pero si yo puedo lo puedo hacer así. ven que si pude muchos dicen oye ¿por qué no te ayude tu marido? Sí me ayuda pero a mí me gusta hacer las cosas también. Porque puedo. Ya cuando no puede pues ahora sí amor ayúdame. aquí tiene los unos colmillos unos colmillotes enormes. Bueno ahí ya está. No parece que no le pude abrir aquí. Bien ahí está. Ahí está. Y es que esta tiene las espinotas. enormes. Yo nunca había abierto un animal tan grande así. Puras langostas. No se puede amor pero sí puedo tío. Ahí está. Ahí está. Me hizo batallar amigos pero ya ya me la eché. Ya me la eché miren. vamos a quebrarle el huesito de ahí. Ahora ahí está. Ahí está. Vamos a limpiarla ahora. La vamos a lavar en el agua salada porque agarra un rico sabor en el agua salada y es más bueno. Agua nomás trajimos para tomar para echar a los pescaditos. Ay amor mira nomás lo que nos vamos a comer. Bueno hay que ir a lavarla al mar. Bueno ya la lavé ahora ahora la voy a poner todo rústico amigos a nosotros nos gusta comer así rústico es lo más rico comer rústico y luego en el ambiente donde estamos todo muy bonito vamos a tomarle la lumbre siempre les he dicho yo nos estamos preparando para una sobrevivencia a ver si podemos comer en el monte así y si si podemos nos preparamos bien les voy a mostrar ahorita que se ponga más coloradita para echarle la salecita porque lo lavé con agua salada entonces para echarle la vamos a echar nomás limón sal y mantequilla es todo es todo lo que le voy a poner así naturalita a ver cómo sabe aquí ya habíamos lavándola con agua salada vamos a echarle un poquito de bichol por ahí dice un sobrino la brujerí ay qué rico hasta cruda sí, sí está bien rica la morira nomás cómo quedará un ceviche de langosta queda muy bueno yo lo he comido queda muy bueno le regalaron dos la otra estoy indecisa cómo prepararla si prepararla rellena o en ceviche a ver opinen se vale opinar lástima que no está mi hermano de lo que se está perdiendo quiero mandarle un saludo a la señora Bux a la señora Bux de San Luis Potosí y a la señora Rebeca Sánchez para todos los sobrinos de la tía güera a todos mis sobrinos ya no más ahí va quedando ya ya toca la vuelta amigos vamos a darle la vueltecita a nuestro pequeño animal miren nomás qué belleza miren nomás me parece que una patita ya están poniendo una pequeña patita miren cangrejos miren nomás riquísimas no importa lo que comas dónde lo comes y cómo lo comes y en qué compañía lo comes entre familia amigos es lo más importante convivir la convivencia es lo más bonito aprovechando para mandarle saludos al señor Juan Carlos Ortiz desde las de Las Vegas Nevada quiere un saludo para el campo 10 campo 10 en Culiacán de Culiacán Sinaloa ahí está su saludo amigo y para la familia Estrada Ramírez también otro saludo ahí poco a poco mañana en el otro video le vamos a mandar más saludos a los demás pero a todos síganme dando sus consejos que se los veo se los leo todos los saludos y quisiera mandarle a todos los saludos le vamos a seguir mandando saludos a todos miramos muy rica la hornilla es lo más bonito ¿no? la hornillota que tenemos pues ya tiene su vuelta ya vamos a esperar nomás que esté para comérnosla la asada me dijeron que era muy rica vamos a ver mi marido ya está entrado con las patitas mira a ver amor ¿están ricas? están muy sabrosas ¿sí? parecen patas de cangrejo una nota muy buena mira nomás muy rico nos comeremos pues al que guste más que digan yo pues aquí estamos bien recibidos vamos a ver cómo va quedando ahí va ahí va ahí va me imagino los antepasados cómo comerían así ¿no? muy rico bueno amigos este arroz ya se coció ya la voy a sacar para comérnosla vamos a poner nuestra mesa improvisada mira ay babuchón mira nomás acércate camarógrafo y tómala de frente ahí nomás lo que nos vamos a comer gracias a a una amiga que nos lo regaló esta la pongo del otro lado para que luzca mira nomás mira nomás bueno vamos a calentar las tortillas ahora sin tortillas no si amor con tortillas tortillas todos los días ¿cómo? no vamos a apagar la lumbre primero pues amigos hay que probarla a ver cómo nos quedó le digo a mi marido que si quiere un taquito pero me dice que no que la pruebe primero piensa la gente que yo no le doy de comer a mi marido pero si el come también vamos a ver cómo nos quedó de ay amor se ve riquísimo se mira muy buena pero primero hay que complacer a los seguidores que mostrarles no trajimos nada venimos a los rústicos señores a los rústicos con los dedos no hay más vamos a echarle un poco de limón un chilito cazando mira a ver a ver si no sale bravo el chile muy rico muy sabroso muy rico yo nunca la había nunca la había comido asada me dijo una amiga hazla asada está muy rica agarrada en su sabor solo tiene mantequilla limón y huicholes todo muy rico pues vamos a degustar la comida mi esposo y yo espero que les haya gustado este video de la naturaleza este fue un tour para todos ustedes Dios me los bendiga un abrazo de tiburón de oso de lo que quieran pero un abrazote grande y que sigan bien aquí vamos a seguir nosotros hasta luego nos vemos sigan apoyando y lo más rico señores es que es del mar al paladar una bendición para todos Dios me los bendiga y lo más rico y lo más rico y lo más rico Música Música